Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los mundos Implacable con los malvados Así es ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán La procesión de esclavos inicia la marcha. De sus resecas gargantas brotan cantos rituales que hablan de sacrificio, de dolor y de muerte. Calimán encadenado como fiera rabiosa y el pequeño Solín avanzan entre las hileras de los esclavos bien vigilados por los guardias que esgrimen largos látigos y lanzas. Calimán, ¿a dónde nos llevan? Al infierno de la selva, Solín. A los campos de trabajo de donde ninguno regresa con vida. ¡En marcha, Solín! Con gesto altivo y mirada serena, el hombre increíble se une a la procesión de esclavos. El pequeño Solín voltea temeroso mirando a los guardias. ¡Vamos! ¡Deprisa, perros esclavos! ¡Deprisa! Los latigazos restallan en las espaldas de aquellos desdichados que jamás volverán a ver la luz de la libertad. En su mayoría son nativos malayos, capturados en aldeas y poblados de la selva por los mercaderes malditos que comercian con el dolor humano. Hay también chinos y coreanos llevados hasta ahí subrepticiamente, burlando a las autoridades de Borneo que castigan severamente a los traficantes de esclavos. Aquellos nuevos esclavos, en su mayoría hombres jóvenes, suplirán a los otros que han muerto en las selvas. O agotados por las enfermedades tropicales ya no sirven para los duros trabajos en las plantaciones de caucho. Es impresionante ver aquella procesión de seres condenados a la esclavitud, entre los que destacan Calimán y el pequeño Solín. Calimán, ¿tienes algún plan para escapar? No, no Solín. No pienso que escapemos, al menos por ahora. Pero entonces, ¿nos designaremos a la esclavitud? ¿Y qué deberías si te dijese que me alegro de estar aquí, rumbo a los campos de trabajo? ¿Te alegras? Sí. ¿Por qué? Porque creo que el destino, o la mano del Todopoderoso, nos ha traído aquí para cumplir una misión. No comprendo. Sí, Solín. Conoceremos un auténtico campo de esclavos. Seremos testigos de la crueldad del hombre hacia el hombre y estaremos en la oportunidad de hacer justicia. ¿Cómo? Sí, lucharemos por salvar a todos esos desdichados de la esclavitud que están en los campos de trabajo. Tendremos la oportunidad de salvarlos y castigar a los culpables. ¿Piensas en liberar a los esclavos? Así es, muchacho. Es por eso que me alegro de estar aquí. Y acepto con gusto el ir encadenado. Sufriremos en carne propia el tormento de la esclavitud. Sufriremos vejaciones, trabajos agotadores, hambre y golpes. Pero lograremos la libertad de los asesinados y castigaremos a los verdugos. Será una misión peligrosa y muy difícil. Pero vale la pena intentarla. Adelante, Solín. Adelante. Piensa que esto es una misión que nos ha encomendado el destino para estar en posibilidades de hacer justicia en la selva y rescatar a todos los esclavos del tormento. ¡Vamos! ¡Dejen de hablar y caminen! El látigo se estrella en la musculosa espalda de Calimán. El hombre increíble aprieta los puños con furia y contiene su intento de lanzarse contra aquel hombre y responder al golpe. Está dispuesto a llegar hasta las plantaciones de caucho, donde trabajan los esclavos para trazar ahí un plan de liberación. ¡En marcha, Solín! ¡En marcha! ¿Qué peligros nos esperan? Oh, la jornada será larga. Caminaremos toda la noche y hasta el amanecer llegaremos a nuestro destino. ¡Ánimo, Solín! ¡Caminen, perros arnozos! ¡O no llegarán vivos! ¡Caminen! Lentamente van saliendo del campamento, cruzan las cercas de púas y se internan en lúgubre procesión en la oscura noche. Los cantos van apagándose con el murmullo de la selva y surge de nuevo el grasnido de las aves nocturnas. Los últimos esclavos desaparecen entre las sombras de la noche, como si la selva convertida en gigantesco monstruo los devorase. Los últimos esclavos desaparecen entre las sombras de la selva y surge de nuevo el grasnido de las aves nocturnas. El canto de los grillos se hace monótono, como el incesante zumbar y volar de los mosquitos que atormentan. El calor sofocante envuelve el ambiente y la lámpara de gasolina lanza tímidamente su amarillento resplandor, iluminando el refugio del señor Gorick. Otro buen trago de whisky nos caerá bien. Con pulso tembloroso, vierte el vino llenando dos vasos. Los humos del alcohol entorpecen su cerebro y enrojecen sus ojos verdes como los de una serpiente. Brindemos por nuestro encuentro en memoria del maldito mercader que tuvo la buena idea de traerte aquí. Limpo, encadenada aún, lo mira fríamente. Es cierto es que el mercader murió, pero nosotros estamos vivos y debemos brindar. Con paso inseguro se acerca hacia la hermosa oriental. Anda, bebe. Esto es mejor que el agua. Sería mejor que me quitaras las cadenas. No soporto estar así como perro rabioso. Te dejaré en libertad cuando estés seguro de que serás leal. No quiero cometer errores peligrosos. Ahora, bebe. Limpo, sonríe burlona. Se da cuenta que aquel hombre pronto rodará por el suelo, vencido por el alcohol. Bebe, que debemos estar alegres por nuestro encuentro. Limpo sostiene el vaso en su mano encadenada y bebe sin quitar los ojos del señor Gorick. Me siento alegre esta noche y tengo motivos para ello. Hice una buena compra de esclavos y te tengo a ti. A la más hermosa perla de oriente que hará más de ver a mi vida en este infierno verde. Compré un magnífico esclavo en Calimán. Es fuerte como un toro que hará el trabajo de 50 hombres. No te confíes. Conozco a Calimán y sé que jamás se da por vencido. Mientras esté vivo será un constante peligro. Ah, olvídalo. Va con los esclavos rumbo a los lejanos campos. De trabajo y de ahí nadie regresa vivo. Calimán lo hará. No lo conoce. Conozco ese maldito sitio donde los esclavos trabajan hasta morir. Conozco a los guardias que vigilan. El que intenta escapar muere acribillado a tiros o bien. Calimán jamás logra llegar muy lejos. Las fieras, los pantanos o las enfermedades acaban con ellos. Lo sé muy bien. Calimán jamás regresará. Podría apostar con la seguridad de ganar a que Calimán vencerá todos los obstáculos. No importa cuán peligrosos sean. Calimán luchará mientras tenga vida y será mejor que tomes precauciones. Calimán no olvida jamás una ofensa y siempre termina por aplastar a sus enemigos. Ah, tus palabras me aburren. Terminaré por pensar que estás enamorada de ese hombre. No. Creo que el amor entre él y yo es imposible. Ah, bueno. Hay demasiadas traiciones de mi parte y demasiado orgullo y sed de justicia de Calimán que nos separan definitivamente. Por mi culpa es que cayó prisionero y ahora está condenado a un triste destino. Calimán solo puede abrigar hacia mí un profundo desprezo. No, lamentar. No lo sé. Creo que no sabré jamás si siento un profundo amor hacia Calimán o un odio a muerte que me ha impulsado a traicionarlo con el afán de vencerlo. Lo cierto es que Calimán nunca perdonará todo lo que le he hecho. Ah, olvídalo entonces. A partir de este día solo debes pensar en mí. Solo en mí, ¿eh? Bebe y olvida ese maldito esclavo que va rumbo a la muerte. Ahora, bebe. La procesión continúa su lento y penoso avance por la selva. Los guardias vigilan que ninguno de los esclavos se retrase demasiado y golpean sin misericordia las espaldas desnudas de aquellos desdichados con los látigos que restallan como relámpagos sobre sus cabezas. Unos mozos avanzan a la vanguardia iluminando con antorchas la vereda serpenteante entre la exuberante vegetación. ¡Vamos! ¡Vamos, malditos perros! ¡Esclavos! ¡Apresuren el paso que debemos llegar al amanecer! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Levántate, Chud, si no quieres que te mate ahora mismo! Sin misericordia, los esclavos son golpeados y obligados a continuar la marcha. Y en aquel desfile de dolor humano resalta la presencia de Calimán y del pequeño Solín, quienes soportan todos los malos tratos en igualdad de condiciones. Calimán, estoy muy cansado. No puedo dar un paso más. ¡Ánimo, pequeño! ¡Ánimo! ¡Ánimo, mi valiente amigo! Si te detienes de golpe a Ranmi, no lo permitiré. ¡Ánimo! No debemos aún iniciar la pelea contra estos verdugos. ¡Déjelas! ¡Ya, ya, ya no puedo más! Solín es apenas un niño. Ha soportado demasiado los últimos días. Ayunos de alimento y descanso, peligros y fatiga sin cesar. Y todo eso agota a sus precarias fuerzas y mira suplicante a Calimán. No puedo. De veras, ya no puedo. Ven, ven conmigo, Solín. Te llevaré en brazos el resto del camino. Ven, ven conmigo, mi pequeño y valiente amigo. Los recios y musculosos brazos del hombre increíble protegen al niño y sin detenerse continúa la penosa marcha bajo el restallar de los látigos y las maldiciones de los guardias en su penosa marcha hacia el campamento de trabajo en plena selva. ¡Un infierno verde! ¡De donde ninguno de aquellos desdichados podrá escapar jamás! La luz del nuevo día ilumina la esplendorosa manigua. Es como un gigantesco mar verde donde el sol quemante reverbera entre matorrales, maleza y pantanos donde la muerte acecha. De entre la vegetación esplendorosa surgen gritos, maldiciones, órdenes y amenazas que por un momento acallan los propios ruidos de la selva. ¡Vamos, vamos, vamos! La caravana de esclavos se aproxima al campamento de trabajo situado en el corazón de la selva de Borneo. gigantescos árboles semejan guardianes que custodian la estrecha vereda que conduce hacia el campamento. ¡Vamos, malditos esclavos! ¡Vamos! Restallan los látigos lacerando espaldas y los quejidos y halles de dolor retumban entre la selva haciendo huir a los pájaros entre el tupido follaje de la arboleda. ¡Vamos, malditos esclavos! ¡Perros sarnosos! ¡Caminen que estamos llegando! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Cayendo y levantándose los desdichados prisioneros van desfilando por la estrecha vereda que conduce un campamento. Hay barracas malolientes semidestruidas que sirven de dormitorio a los esclavos y nuevos guardias armados reciben la nueva dotación de esclavos. Los esclavos son conducidos hasta una esplanada en el centro de aquel nuevo campamento y ahí quedan jadeantes agotados por la dura jornada los más débiles caen desmayados y en cada rostro se refleja el terror. Los azules ojos de Calimán se mueven inquietos hacia todos los rumbos impresionados mirando aquel campamento de esclavos. Y entonces Calimán al observar todo ese lugar donde los hombres se asinan como bestias exclama ¡Qué espantio! ¡Pero qué horror! La bajeza y la crueltad del hombre contra el hombre está aquí plasmada en su impresionante realismo. Observa a los esclavos metidos en las barracas como animales otros más cumpliendo castigos sometidos a tormentos de la edad media más allá observa un grupo de mozos que están cubriendo una fosa común donde una decena de esclavos han sido enterrados como perros el rostro de Calimán se descompone en una mueca de furia contenida ¡Lo pagarán! ¡Lo pagarán! Todos los culpables de este crimen horrendo lo pagarán bendito sea el todopoderoso que me hizo llegar hasta aquí para darme cuenta de cómo tratan a los pobres esclavos mi misión es salvar a estos desechados poniendo en ello todo mi esfuerzo y qué razón no me importará morir en la empresa pero juro que acabaré con esta injusticia luego reacciona al ver a uno de los guardias que los acompañaron avanzar hacia el grupo amenazando con el átigo silencio a callar todos perros esclavos a callar todos este es el sitio donde van a trabajar ¿oyeron bien? a trabajar si obedecen las reglas del campamento no tendrán problemas pero si alguno se atreve a desobedecer sufrirá las consecuencias tendrán una hora para descansar y se les dará comida después empezarán a construir las barracas que ustedes mismos utilizarán para dormir terminarán el trabajo este mismo día y sólo hasta concluir su misión podrán dormir mañana iniciarán sus trabajos en los campos de cultivo aprovechen bien esta hora de descanso porque después tendrán que trabajar el guardia se aleja y brota entonces un murmullo temeroso entre los esclavos se tiran al suelo para descansar temblando de favor al conocer su triste destino colimán sólo tendremos una hora para descansar y luego nos darán comida sí muchacho pero escucha debemos armarnos de valor para soportar ese tormento a tu lado lo soportaré todo ya verás bravo bravo mi pequeño y valiente amigo recuerda que el ser humano está dotado de grandes fuerzas internas para resistir cosas increíbles mantén el espíritu en alto y el valor ante el peligro y te juro que resistiremos en este infierno verde me muero de hambre descansa ahora recupera forzas y yo te despertaré cuando nos traigan la comida descansa mi pequeño amigo descansa el muchacho se refugia entre los brazos de calimán y en pocos segundos queda dormido el hombre increíble sentado en posición de loto rodeado de esclavos desfallecidos mantiene su mirada altiva y su gesto retador venceremos oh niño te juro que no estaremos mucho tiempo en este infierno pero antes de escapar terminaremos con la injusticia y la crueldad y liberaremos a todos los esclavos castigaremos a los culpables y para ello pondré toda mi inteligencia toda mi fuerza y razón y venceremos lo juro no lejos del grupo de esclavos el guardia que guió la caminata nocturna habla con el capataz en jefe del campo dime entre los esclavos hay uno que es casi gigantesco de fuerza descomunal y muy peligroso quien es el señor Gorick ha dado instrucciones de mantenerlo en vigilancia y no descuidarlo nunca habrá que destinarlo a los trabajos más rudos para menguar sus fuerzas quien es es inteligente y astuto y sin duda que tratará de escapar el señor Gorick matará a quien lo deje fugarse déjate de tanto palabrerío y dime quién es es aquel aquel vestido alusanza hindú que tiene abrazado a un muchacho se llama Calimán la escasa ración de comida es distribuida entre los esclavos quienes devoran materialmente el contenido de cada escudilla esto es lo más repugnante que he visto en mi vida pero con tanto apetito que tengo me parece un manjar pero ¿por qué nos dieron tan poco señor? ay mira toma mi ración Solín come pero tú no comerás puedo soportar el ayuno más tiempo que tú andan come que debe reparar las fuerzas para soportar lo que nos espera come come pequeño amigo ay gracias Calimán Solín devora materialmente aquel repugnante alimento ante la mirada compasiva de Calimán de pronto una voz le hace reaccionar ¿por qué le diste tu ración al muchacho? ¿a quién arrestó? ah te atreves a mirarme a la cara y preguntar quién soy bien ahora te lo voy a decir toma el puño del capataz estrella en el rostro de Calimán que no puede defenderse a causa de las cadenas y grilletes que la aprisionan ahora ya sabes quién soy el jefe de capataz es el amo de este campamento mi voz se obedece siempre o admito que ningún perro esclavo me mire a la cara ¿ya has entendido Calimán? ah sabes mi nombre y me conoces sí y me dijeron que eres orgulloso y altivo y que te das aires de gran señor oye lo bien Calimán aquí no eres más que un perro un esclavo ¿ya has entendido? a veces los perros se convierten en leones a veces el esclavo se convierte en rey y siempre el tirano muere sin compasión ¿has entendido capataz? ¿qué peligros mortales aguardan en el campamento de esclavos? ¿cómo podrá Calimán escapar de ahí? ¿impondrá su razón y justicia en aquel infierno verde de donde nadie sale vivo? Calimán en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán El Hombre El Hombre Increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa El Hombre El Hombre El Hombre Gracias.